Malditos los mentiras que tuvimos que aguantar Malditos los fracasos que cargó sobre mi espalda Malditos los gobiernos que nos quieren gobernar Malditos los sentidos y a su fuerza policial Malditos los sonrisas llenadas de infocresía Malditos los fuerza de voluntad Malditos los niñecos que se ríen del trabajo Malditos los hombres que se reciben a obedecer Admiro a las personas que te hacen sentir humano Admiro a todo aquel que no se deja corromper Admiro a los que luchan por una vida más justa Admiro al que te enseña y al que trata de aprender Fuerte al imperio de la vencida Fuerte al imperio de la maldad Fuerte al imperio de la hipocresía Fuerte al imperio del capital Fuerte al imperio de la maldad Fuerte al imperio de la maldad Fuerte al imperio de la maldad Fuerte al imperio de la hipocresía, fuerte al imperio del capital Fuerte al imperio de la mentira, fuerte al imperio de la maldad Fuerte al imperio de la hipocresía, fuerte al imperio del capital